La historia es una pesadilla de la que intento despertar. No puedo devolver el tiempo. Es como tener agua en la mano. Los dos libros de la humanidad y la búsqueda de las claves. No pasa nada, no te preocupes, ya estás despierto, tenías una pesadilla. Nos estrellamos de camino a Siberia. Fuimos atacados y caímos. Pensé que te había perdido, por un momento. No tengo ni idea de dónde estamos. Una costa desconocida, en algún lugar. Y esto va a llevar algún tiempo de reparación. Desde entonces he estado trabajando en ello. Pero, cuando el sol se va y llega a la oscuridad, es el momento de descansar. No podemos perder el tiempo. Pero, ahora nos vemos obligados a hacerlo. Vamos a instalarnos para la noche. He introducido a grandes rasgos la historia que intento contar, la historia que refuta, su historia. Pero, por favor, perdóname. Solo hemos cubierto lo básico. Lo que significa que, hasta este momento, nuestra investigación sobre nuestra historia perdida ha carecido de matices. Tengo que explicarte las complejidades. Y esto significa que habrá algunos desarrollos y giros inesperados en la trama de nuestra historia. Espero que no te importe, espectador. Pero, a medida que avancemos, también tendremos que volver a tratar temas como las estructuras antiguas y el barro. Debo admitir que nuestro viaje va a ser largo. Pero, ahora míranos, forzados al limbo, en esta costa desconocida, un purgatorio temporal. Este es un buen momento para contarte una historia. El gran diluvio, es un relato que aparece en el horizonte histórico de muchas culturas. La historia de Noé es, quizás, la más famosa. Pero, hay muchas formas de esta historia. Tenemos al Noé que aparece en el Corán. Tenemos la leyenda hindú de Manu. Tenemos los mitos mesopotámicos de Gilgamesh y la creación sumeria. Tenemos la historia griega de Deucalión. De hecho, hay tal cantidad de interpretaciones diferentes del diluvio universal que enumerarlas sería una gran pérdida de tiempo. Sin embargo, es útil tenerlo en cuenta porque una multitud de supuestos mitos similares, que describen un acontecimiento de inundación masiva como este, no aparecen de la nada. Compilar tu propio mito del diluvio no era un rito de paso para cada cultura individual. Es evidente que este acontecimiento tuvo lugar en algún momento de nuestra historia. Y muchas de las narraciones comparten esta premisa similar. Dios, o los dioses, están descontentos con los humanos. Se advierte a un humano y se le ordena que construya una embarcación, para sobrevivir, mientras el resto perece en las aguas. No puedo decir si estas diferentes versiones se construyeron deliberadamente para ocultar la verdad, o si se formaron de una manera más orgánica. Pero todos ellos proporcionan una clara indicación del que, un gran diluvio mundial que radicó y restableció la vida en la Tierra. Sin embargo, lo que no proporcionan es una indicación clara del por qué. ¿Por qué ha ocurrido esto? Una parte de uno de estos textos, si se lee con atención y correctamente, y, por suerte para nosotros, este texto es una de las más grandes piezas de literatura jamás escritas. Me oyes hablar de Dios, a menudo. El creador del reino. Y esto, sin duda, plantea la pregunta, si Dios es real. ¿Por qué hay reseteos en primer lugar? Desde el momento en que desarrollamos nuestras capacidades para aprender, se nos prescribe un prisma, un pequeño capullo, si se quiere, que se afianza en lo más profundo de nuestra mente y comienza a crecer. Se nutre y alimenta del sistema educativo impuesto y reforzado por los círculos sociales que mantenemos. Cuando entramos en la edad adulta, la mayoría de las veces, la cáscara del capullo se habrá roto por completo y las alas oportunistas de la criatura que hay dentro emergen, empiezan a envolver y asfixiar nuestras mentes. Estamos entrenados para ver la realidad de una manera determinada. Y, la mayoría de las veces, la percepción producida por este prisma no es correcta, y filtra nuestra experiencia y comprensión del mundo en una especie de irrealidad. Es un prisma muy fuerte y muchos nunca escapan de su agarre. Y esto puede tener graves consecuencias. De un modo u otro, todos somos ovejas. Pero, es nuestra elección de pastor la que define nuestro camino. Los actos tienen consecuencias. Siempre es un asunto trágico cuando nos vemos obligados a aprender las lecciones demasiado tarde. No tenemos la capacidad de reiniciarnos, de hacer retroceder nuestro reloj personal y borrar nuestros errores y malas elecciones. Debemos vivir con las consecuencias de nuestros actos. Érase una vez, en la historia de nuestro reino, un hombre llamado Enoch. Era descendiente de un linaje que se remonta a Adán, el mismo Adán que Dios colocó en el jardín del Edén. Enoch tuvo un hijo llamado Matusalén. Se nos dice que Enoch era un hombre justo y que caminaba con Dios. Su hijo Matusalén tuvo su propio hijo llamado Lamec. Y Lamec engendró a un hombre muy interesante llamado Noé. Todos hemos oído hablar del gran diluvio, al que sobrevivió Noé, construyó un arca. Trabajó en esta arca durante mucho tiempo y advirtió a otros de la llegada de un diluvio que, en su obstinada arrogancia, rehuyeron e ignoraron sus advertencias. Su grito una tremenda nube negra que llenó el cielo. Pero, el mensaje llovió en oídos sordos. No le escucharon. El diluvio destruyó prácticamente toda la vida en la Tierra. Pero, Noé y su linaje sobrevivieron. Y es en las discusiones sobre el acontecimiento conocido como el gran diluvio donde inevitablemente nos encontramos con el funcionamiento del prisma, que tiene secuestrada la mente de tanta gente. Muchos descartarán un reinicio de tal escala cataclísmica como mera mitología. Es demasiado insondable para comprenderlo. Algunos, que se creen más listos de lo que son en realidad, lo utilizarán como una oportunidad para descartar a Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué elegiría destruir a toda la humanidad? Se burlarán y concluirán que no, que los relatos bíblicos de la historia no se basan en ningún tipo de hecho, sino en una ficción inventada para controlar y asustar a las masas para que obedezcan. Esto no solo es incorrecto, sino que revela una ignorancia muy arraigada en la persona, que no es del todo culpa suya. Les falta comprender los acontecimientos que, según se nos dice, fueron los causantes del diluvio en primer lugar. Uno de los secretos teológicos mejor guardados es que la Biblia utilizada y distribuida por la Iglesia moderna, no es la Biblia original. Hasta finales del siglo XIX, o lo que se denomina mejor las etapas finales del gran restablecimiento, la Biblia King James venía con libros adicionales, recogidos y denominados libros de los apócrifos. Y estos fueron oficialmente purgados de las impresiones en inglés de la Biblia del rey Jaime en 1885. Pero la depuración de libros de la Biblia comenzó mucho antes de 1885. Y, aunque no creo que los hechos reales tuvieran lugar de la forma en que nos los cuentan, ni en el momento en que nos los cuentan, un resumen rápido pinta bien el panorama. El cristianismo y las escrituras fueron víctimas y cayeron en manos del imperio romano, alrededor del siglo IV, según se nos dice. Bajo el emperador Constantino, el cristianismo se fusionó con muchas de las prácticas paganas de Roma. Bajo su reinado, el imperio formó una fuerte alianza con la iglesia. Las leyes y políticas del imperio, y la doctrina de la iglesia, se convirtieron en una entidad sinónima. A través de una serie de concilios, Constantino, sus compañeros y sucesores comenzaron a frustrar y eliminar con éxito todo lo que no se ajustaba a su visión. Y, a pesar de lo que afirman algunos historiadores, esto habría provocado un inevitable proceso de distorsión y redacción de la propia escritura. Faltan cientos de libros de la colección original conocida como la Biblia. Algunos han sugerido que, originalmente, la Biblia contenía más de 500 libros. Ahora contiene el 66, su número favorito. Un número muy importante. Los libros que faltan se denominan ahora los libros perdidos. Los apócrifos no son la totalidad de los libros perdidos. Es un puñado. Perdido es una palabra interesante. Se acuñó, nos dicen, en el año 1300. Su definición original es desperdiciado, arruinado, gastado en vano. Proviene del inglés antiguo, los, que significa destrucción. Los libros no se han perdido. Fueron, o bien, destruidos o escondidos. Son los libros prohibidos de la Biblia. Es necesario recalcarlo una vez más. Durante el gran reseteo, los controladores establecieron las principales religiones que ahora gobiernan e influyen en nuestro mundo. Es imprescindible entender esto. Esto no significa que la gente no adorara a Dios antes, o que las escrituras sean totalmente ilegítimas. Significa que han frustrado la comprensión de nuestro mundo y de Dios por parte de nuestros antepasados históricos. Significa que han redactado enormes porciones de texto, han ocultado libros enteros y han utilizado organizaciones religiosas para manipular y unir prácticas que antes no existían. Un ejemplo de ello es el culto dominical. El imperio romano fusionó el cristianismo con el culto pagano al sol, lo que hizo que el sábado pasara a ser domingo. Más adelante se hablará de esto. Y algunos razonarían que, si los controladores han falsificado tanta historia y nos han sometido continuamente a una operación psicológica tras otra, entonces, ¿por qué deberíamos confiar en cualquier cosa que se haya escrito y recogido en la Biblia, o en cualquier texto, para el caso? Es una pregunta muy válida. Y una que he considerado durante mucho tiempo. Es casi imposible discernir que es un artefacto histórico auténtico y que es fraudulento. Y les han pillado falsificando artefactos, una y otra vez. Solo tenemos nuestros ojos. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que los controladores y sus marionetas, una y otra vez, intentan alejar a la gente de las escrituras. Para contaminar las mentes de los jóvenes y convencer a millones de personas de que no son más que una colección. Mitológica de historias elaboradas por nuestros antiguos y primitivos antepasados que intentaban dar sentido al mundo que les rodeaba. Si las escrituras fueran una ficción fraudulenta, ¿por qué el esfuerzo por impedir que la gente las considere? ¿Y por qué vemos con nuestros propios ojos, una y otra vez, que los masones y otros títeres controladores se niegan a jurar la Biblia? ¿Por qué los astronautas, que han mentido al mundo una y otra vez, y han participado en una de las mayores mentiras de todos los tiempos, no cometerían otro acto deshonesto y pondrían sus sucias manos sobre la Biblia y jurarían que aterrizaron en la luna? No lo harán, lo cual es extraño. ¿Acaso temen este acto más que mentir sobre su pequeño viaje a la gran ficción del espacio? ¿Hay consecuencias por poner la mano sobre un texto como este y prestar juramento? Llega luego, está la presencia y prevalencia casi alucinante de la adoración del demonio, que se ha extendido por todo nuestro mundo, y que proviene de los que están en las altas esferas. Y es alucinante, sobre todo si estás dormido y ves el mundo a través de tu prisma prescrito. ¿Están locos? Están siendo simplemente, atrevidos. Tal vez, todo sea una coincidencia. Pero, los que están despiertos ven un poco más claro. No es algo alucinante. Todo tiene sentido. Los controladores no quieren que la gente se vuelva a Dios, ni que se acerque a las escrituras con intenciones serias. Y han ocultado muchos textos para evitar que la gente descubra la verdad. Pero, Dios trabaja de forma misteriosa. Y existen muchos fragmentos, algunos mucho más completos que otros, de estos libros perdidos. Algunos se descubrieron durante y después del gran reajuste, y se han hecho accesibles. A los controladores les encanta el control. Pero no tienen el control total. También les encanta esconder cosas a la vista. Ocultar algo a la vista, aunque pase desapercibido para el destinatario, es similar a recibir un consentimiento informado. Y esto es muy importante. Y comprendo que muchos no consideren potencialmente legítimo nada que esté fuera de la selección establecida y canónica del rey Jaime. Pero, de nuevo, esto es otro prisma. Y ha mantenido a muchos arraigados en no acercarse a la verdad. En este sentido, la reforma o la gran redacción de la escritura, ha sido un éxito. Pero también comprendo las dudas respecto a los textos extraescriturales, o fragmentos olvidados, y la susceptibilidad de que sean fraudulentos o falsos. Y por eso es necesario cruzar estos textos con los libros contenidos en la Biblia canónica. También es importante cotejarlos con otros textos religiosos y relatos históricos. Entonces, ¿qué pudo ocurrir para que se produjera una gran inundación mundial que radicara casi toda la humanidad? Si los escépticos lo supieran, quizás no serían tan despectivos. La verdad es que, los animales entraron de dos en dos, hurra. El periodo de tiempo al que pertenecían en Ok, Matusalén y Noé, se ha denominado antediluviano. Ante, es un prefijo que significa antes. Y, diluviano, proviene del latín diluvium, que significa inundación. Entonces, ¿cómo fue realmente este periodo de tiempo? El capítulo 6 del Génesis ofrece un resumen muy sucinto. Y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y les tomaron como esposas a todas las que eligieron. Hubo gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se acercaron a las hijas de los hombres y les dieron hijos, estos se convirtieron en hombres poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. Y, vio Dios que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era continuamente sólo el mal. Y, vio Dios que arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, destruiré al hombre que he creado de la faz de la tierra, tanto al hombre como a la bestia, al reptil y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Dios miró la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha llegado ante mí, porque la tierra se ha llenado de violencia por medio de ellos, y he aquí que los destruiré con la tierra. Los versículos que se encuentran en el capítulo 6 del Génesis son realmente algunos de los más fascinantes de toda la Biblia. Y de nuevo, ese número, el capítulo 6. El pasaje es fascinante por muchas razones. Pero, principalmente por... 1. Resume toda una época histórica muy brevemente. Oímos hablar de los hijos de Dios y de los gigantes que nacen y luego la narración avanza rápidamente. 2. Porque se nos dice que Dios estaba descontento con el estado de la humanidad y decidió destruir y reiniciar la tierra. Todo lo que necesitas saber está contenido en este capítulo. Pero, el prisma, implantado en nuestra mente desde una edad muy temprana, solo procesará lo que nos permita ver. La mención de los no humanos, o de los hijos de Dios. La mención de los gigantes y la destrucción de la tierra. El prisma procesa esta información para el individuo y este concluye, a, una historia mitológica. Los animales llegaron de dos en dos, hurra. Y la brevedad del pasaje impide realmente a los curiosos ir más lejos. Se nos introduce en una época histórica muy concreta en la que los no humanos se reproducían con las mujeres, humanas y producían seres poderosos, los hombres de renombre. Y entonces, llega el diluvio. Y toda la cuenta sigue adelante. Y la mente inquisitiva quiere gritar, No, espera. Cuéntame más. ¿Qué ocurrió durante este tiempo? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Por qué se corrompió toda la tierra? Y los gigantes, dices. Pero, si dirigimos nuestra atención al libro de Enoch, entonces empezamos a ver con un poco más de claridad las pinceladas que componen el cuadro bíblico del mundo antediluviano. En 1616, Sir Walter Rilley escribió su historia del mundo mientras estaba encarcelado en la Torre de Londres, o eso nos dicen. Hace referencia al libro de Enoch, que fue descubierto durante este periodo en Etiopía y traducido del Jez. También se descubrieron fragmentos arameos y hebreos del libro en las cuevas de Kumbán, en el desierto de Judea. Ahora se conocen como los rollos del mar muerto. También existen algunos fragmentos del texto en griego. Y el texto es muy importante porque, tanto si está inspirado divinamente como si no, o si es otro tipo de texto masónico a medias, proporciona mucha información sobre el periodo antediluviano al que hace referencia el Génesis, y amplía la necesidad del diluvio. También proporciona una visión del funcionamiento de las luminarias y del profético reino milenario del Mesías venidero, como relata el primer libro de Enoch, el libro de los vigilantes. Y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días les nacieron hijas hermosas y atractivas. Y, era los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y desearon, y se dijeron unos a otros, Vení, escojamos esposas de entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. Y, Semhaza, que era su jefe, dijo bajo ellos, Me temo que no os pondréis de acuerdo en hacer esta obra, y solo yo tendré que pagar la pena de un gran pecado. Hagamos todos un juramento y obligémonos mediante imprecaciones mutuas a no abandonar este plan ni hacer esta cosa. Descendieron sobre los hijos de los hombres y tomaron esposas, y comenzaron a meterse debajo de ellas y a contaminarse con ellas. Y quedaron embarazadas, y dieron a luz a grandes gigantes, cuya altura era de tres mil codos, que consumieron todas las adquisiciones de los hombres. Y, cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Comenzaron a pecar contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces. Y a devorar la carne de los demás, y a beber la sangre. Como puedes ver, los pasajes que relatan el nacimiento de los gigantes, o lo que posteriormente se ha conocido como los nefilim, son muy similares a los de Génesis 6. Curiosamente, es también el capítulo 6 de Enoch el que comienza su relato sobre el mestizaje entre los hijos del cielo y los hijos de los hombres, y el consiguiente nacimiento de gigantes. Pronto volveremos a hablar de la importancia de este número. Sin embargo, el libro de Enoch proporciona un poco más de información que el Génesis. Aquí vemos a una facción de seres del reino celestial, o lo que se denomina ángeles, que juran cometer mestizaje genético. El mestizaje genético es el cruce entre especies. Y, a mi uso del término, aquí, se refiere estrictamente a eso. La mezcla de genética entre especies diferentes. Es decir, humanos con animales y otros seres, como un ángel. Y es aquí donde el prisma se agitará inevitablemente, una vez más. Cuando oímos la palabra ángel, nuestro prisma produce inmediatamente una imagen como esta. Se trata de una programación cuidadosamente elaborada que se ha instalado en el lector desde una edad muy temprana, propagada por instituciones religiosas, fiestas nacionales y otros medios culturales. Nadie sabe realmente qué aspecto tiene un ser angélico. Y llega la noción de otro reino, un reino celestial, suena tan absurda como la de un ser angélico. Pero esto no significa que no haya ninguna verdad en estas palabras. Los ángeles están dirigidos por un ángel específico llamado Semhaza. El libro de Enoch enumera más de 18 de estos líderes angélicos, y los llama los jefes de las decenas. Y el texto nos informa de que más de 200 de estos seres descendieron con la intención de cometer mestizaje genético. Y la forma en que se lleva a cabo supera con creces la mera seducción de la lujuria. No se trata de las acciones de quienes desean a las mujeres humanas, sino de la ejecución de un plan bien organizado, ideado con una jerarquía de líderes casi militar. Deben prestar un juramento porque saben que, una vez que su plan está en marcha, no hay vuelta atrás. Los actos tienen consecuencias. Y Enoch lo sabía muy bien. En el libro de las visiones, tiene una pesadilla de lo que está por venir. Levanté mis ojos hacia el cielo y vi un techo elevado. Con siete torrentes de agua sobre él, y esos torrentes fluían con mucha agua en un recinto. Cuando miré la altura de esa agua, esa agua se había elevado por encima de la altura de ese recinto, y fluía sobre ese recinto. Lo que queda claro tanto en el Génesis como en el libro de Enoch es que estos seres angélicos, 1. No tienen la misma genética que los humanos 2. Descienden de otro reino, lo que se denomina el Reino Celestial y 3. Fueron los responsables de corromper la genética humana y el resultado fue el nacimiento de enormes gigantes híbridos. Y por eso el diluvio, tal como se recoge en el Génesis y en la pesadilla de Enoch, fue una necesidad. Porque, ¿cómo explica el Génesis 6? El nacimiento de los gigantes híbridos genéticos, o los nefilim, no fue el único acto de mestizaje genético que tuvo lugar sobre la tierra. Como aclaran tanto el Génesis como Enoch, los nefilim híbridos empezaron a pecar contra toda la vida de la tierra, incluidas las aves y las bestias y los reptiles y los peces. El pecado, aquí, es el mestizaje genético experimental. Pero, ¿por qué es un pecado? De nuevo, la Biblia nos ofrece algunas pistas. La importancia de mantener la pureza genética se enfatiza en toda la Escritura y en la ley mosaica. Guardaréis mis estatutos. No dejarás que tu ganado se mezcle con otro, no sembrarás tu campo con semilla mezclada. En la primera semana de la creación, Dios estableció un orden genético para el mundo. Y dijo Dios, produzca la tierra al ser vivo según su especie, el ganado, el reptil y la bestia de la tierra según su especie. El estribillo, según su especie, se repite al menos nueve veces en Génesis 1. El término hebreo min, que se traduce como especie, aquí en la Escritura, se refiere a una especie. Mantener el orden genético es fundamental para la obra creadora de Dios. La contaminación o corrupción de la línea genética de toda la carne no fue el único pecado de los ángeles caídos. Como explica el libro de Enoch, los ángeles también se encargaron de enseñar a la humanidad los secretos eternos que había en el cielo y que los hombres esforzaban por aprender, cómo darles a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos. Instruyeron a la humanidad en el encantamiento y los cortes de raíces, la astrología, el funcionamiento de las constelaciones, el conocimiento de las nubes, los signos de la tierra, del sol, de la luna. Una vez enseñados los secretos, que inevitablemente cayeron en manos de los híbridos nefilim, toda la humanidad comenzó a perecer. Y siguen existiendo preguntas. 1. ¿Por qué Dios no intervino antes cuando los seres angélicos descendieron a la tierra con intenciones claras y organizadas de corromper el orden genético de la creación y evitar así el diluvio? Y 2. ¿Por qué es tan importante mantener la integridad genética? Abordemos la primera pregunta. Es aquí donde la mayoría lucha con el concepto de que Dios es un ser bueno, perdonador y benevolente. Muchos no pueden entender el concepto de un Dios benevolente cuando existe tanta maldad y corrupción en el mundo. La respuesta a esta supuesta paradoja es muy sencilla y está oculto en el código de la Biblia y en el linaje de Ino. Como he dicho antes, Enoch engendró un hijo llamado Matusalén. Matusalén es un nombre muy interesante. Se ha convertido en uno de mis nombres favoritos. Su significado en hebreo es cuando esté muerto, será enviado. Y una mirada más atenta a la línea de tiempo bíblica sugiere que no es una coincidencia que Matusalén muriera el mismo año en que se envió el diluvio para limpiar la tierra. Él será enviado al que se refiere el nombre de Matusalén es, efectivamente, el diluvio. El renombrado teólogo Aopin que escribió sobre las enormes implicaciones que encierra el significado del nombre Matusalén. Supón que Dios te dijera, la vida de ese pequeño va a ser la vida del mundo. Cuando ese niño muera el mundo será destruido. ¿Cuál sería el efecto en ti? Cada vez que ese niño enfermara, la perdición del mundo te miraría la cara. Matusalén llegó a vivir la vida más larga de todas las personas de la Biblia. Murió a los 969 años de edad. Recuerda este número. Es de suma importancia. Fue la muerte de Matusalén la que señaló la llegada del diluvio. Cuando Matusalén tenía 187 años, engendró a Lamec. Cuando Lamec tenía 182 años, engendró a Noé. El diluvio llegó cuando Noé tenía 600 años, el mismo año en que murió Matusalén. Una simple ecuación aritmética nos proporciona una suma genealógica de 969. Esto demuestra que Dios proporcionó casi mil años para que la humanidad se arrepintiera y rechazara la rebelión de los ángeles caídos y su descendencia nefilín que estaba corrompiendo el mundo. Al describir el sacrificio de Cristo, un Pedro, tres comparó su paciencia con la de Dios en los tiempos de Noé. Cuando una vez la longanimidad de Dios esperó en los días de Noé. Dios esperó casi mil años para que los humanos cambiaran sus costumbres. Mi espíritu no luchará siempre con el hombre. Significaba que Dios daría a la humanidad tiempo suficiente, pero no un tiempo ilimitado. Por supuesto, los humanos no se arrepintieron ni cambiaron. Y el intelecto escéptico, cuya mente está hinchada y pesada de contener tantas tonterías, se burlará de nuevo y dirá, pero seguramente, si Dios es benévolo y todopoderoso, habría intervenido. ¿Por qué esperar en primer lugar? No. Lo que realmente legitima la existencia del bien y del mal es el libre albedrío. La existencia del libre albedrío, la capacidad de los humanos de elegir y asumir las consecuencias, es lo que nos hace libres. Es la verdadera libertad. Si Dios, nuestro creador, interviniera y controlara el resultado, entonces no tendríamos autonomía. Cualquier creador que restrinja la libertad de elección, a pesar de sus intenciones, es por defecto un dictador. Además, en un mundo en el que predomina el mal y la elección de seguir o dejarse influir por dicho mal recae en el ser autónomo, entonces cualquier intervención antes de que sea realmente necesaria sería un acto que legitima el mal y sitúa su estatus de poder por encima de su contrapartida de bondad. Seguir el camino correcto o incorrecto es una elección y debe ser elegida por el individuo. La escritura nos dice que Noé era un hombre justo y perfecto en sus generaciones y Noé caminaba con Dios. Noé fue perfecto en sus generaciones porque eligió no sucumbir a las prácticas de sus compañeros y seguir el camino del mestizaje genético que se estaba llevando a cabo en la tierra bajo el liderazgo de la descendencia híbrida de los nefilim de los ángeles caídos. Noé no estaba libre de pecado. Pero, él caminaba con Dios o en otras palabras, el Señor era su pastor y siguió su ejemplo y se resistió al falso liderazgo que acabaría llevando a la corrupción de su genética. Mantener la integridad genética, se nos dice, es un componente esencial de la rectitud. ¿Por qué? Lo primero y más importante es que obedece a la jerarquía genealógica ordenada por Dios. No fuimos creados para difundir nuestra genética con la de otras especies. Y la importancia de esto se hace evidente cuando consideramos a los seres angélicos los hijos de Dios. Se nos dice que descendieron de otro reino, el reino celestial. Su genética es fundamentalmente diferente de la genética humana. Y, aunque la noción de especies diferentes con genética diferente no es difícil de entender después de todo, vemos con nuestros propios ojos que la serpiente, el delfín y el gorila mantienen estructuras genéticas muy distintas entre sí. Y esto gobierna su capacidad de navegar audazmente por el mundo con diferentes experiencias. Sin embargo, la noción de otro reino, un reino celestial, puede ser muy difícil de entender. Y esto forma parte de nuestra programación. Cuando somos niños, nos enseñan los mundos. Y estos mundos se representan como planetas de masa esférica. Pero lo interesante es que no se nos proporciona un mundo alternativo al de la Tierra, en el que hay una abundancia de vida presente, y que existe y prospera en condiciones biológicas, químicas, geológicas y atmosféricas diferentes. Estamos solos en nuestro pequeño globo terráqueo y en nuestro sistema solar de carrusel. Han trabajado mucho para convencernos de que estamos completamente solos. Pero, tal vez, este no sea el caso. Y, a pesar de las mentiras heliocéntricas, si hubiera otros mundos o reinos, es muy probable que las condiciones de esos reinos fueran muy distintas. Y la genética de la vida humana terrestre no sería compatible con su entorno. Y la Biblia lo aclara explícitamente, al establecer una distinción entre los seres angélicos y los humanos. Muchos han escrito sobre la corrupción genética del mundo antediluviano esbozada en el Génesis. Y, recomiendo encarecidamente seguir los libros de los teólogos Ryan Peterson y Aupin, que ofrecen un excelente análisis de muchos libros y versículos conocidos y otros menos conocidos, algunos de los cuales trataré aquí. Al explicar el cuerpo espiritual glorificado, Pablo afirma no toda la carne es la misma carne, sino que hay una clase de carne de hombres, otra de bestias, otra de peces y otra de aves. También hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero la gloria de los celestes es una, y la de los terrestres es otra. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra en la corrupción, se resucita en la incorrupción. Se siembra en un cuerpo natural, se resucita en un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Y, así está escrito. Estos pasajes describen dos tipos de cuerpos similares a los humanos, los terrestres, que pertenecen a nuestro reino, y los celestes, que pertenecen a otro reino. Estos pasajes también indican que tanto la genética terrestre humana como la celestial angélica, aunque distintas, son también muy similares. Y es por ello que las relaciones humanas angélicas, en términos de reproducción, fueron posibles en primer lugar. Como también dice el pasaje. Dios le da un cuerpo como le plazca, y a cada semilla su propio cuerpo. Indicando que los seres angélicos pueden, efectivamente, reproducirse. Y, como dice el Salmo 78, había hecho llover sobre ellos maná para comer, y les había dado del grano del cielo. El hombre comió la comida de los ángeles, les envió carne hasta la saciedad. Vemos aquí que los humanos pueden comer los mismos alimentos que los ángeles. En Daniel 8, el profeta se encuentra con el ángel Gabriel, cara a cara, y lo describe como con apariencia de hombre. Las escrituras siempre han sido muy claras en cuanto a las similitudes genéticas de los seres angélicos y humanos. La diferencia clave es que el ser humano es de la tierra. Es decir, se limita a la tierra, puede decaer y morir, y el ángel no lo es. Mi objetivo aquí no es argumentar que la distinción entre cuerpos celestes y terrestres sea la verdad. Al fin y al cabo, no hay pruebas de que los cuerpos celestes existan. Mi punto es demostrar que la Biblia contiene una gran cantidad de información relativa a la genética y sitúa la corrupción genética como el principal impulsor del restablecimiento del gran diluvio. Y, esto es lo que a menudo se pasa por alto cuando se trata del diluvio. Incluso en los círculos que son conscientes de los reinicios, muchos intentan afirmar que la historia de Noé es una metáfora de un fenómeno natural que se repite cíclicamente y que crea inundaciones en todo el mundo dentro de nuestro reino. Pero, a menudo pasan por alto la explicación de las escrituras de por qué Dios inundó el reino en primer lugar. La corrupción de la genética entre las especies. El, porque, es siempre más importante que el, que. Y, ya puedo oír a los escépticos reírse. Quieren gritar que la noción de un cuerpo celestial, es decir, la vida eterna después de la muerte, se inventó para controlar a las masas para que obedezcan. Nada más y nada menos. El hecho de que se hable de cuerpos celest no significa que los que escribieron la escritura entendieran la genética. Los escépticos, que adoran y alimentan su prisma, que enarbolan su propia bandera religiosa de la ciencia, y que han llegado a considerar la escritura como nada más que un viejo medio de control, como una visión arcaica y anticuada del mundo, y, como anticiencia, en realidad debería redirigirse al Salmo 139. El Salmo 139 es un pasaje verdaderamente notable y un testimonio de la avanzada comprensión que poseían nuestros antepasados históricos respecto a la genética y a pesar de la narrativa oficial. Porque he sido hecho de forma temible y maravillosa. No se te ocultó mi sustancia cuando fui hecho en secreto y curiosamente forjado en las partes más bajas de la tierra. Tus ojos vieron mi sustancia siendo aún imperfecta y en tu libro estaban escritos todos mis miembros que en la continuidad fueron formados cuando aún no había ninguno de ellos. El Salmo 139 muestra la maravilla de David ante el poder de Dios para crear la vida humana. Al igual que Corintios afirma que estar sembrado en un cuerpo natural y resucitar en un cuerpo celeste está escrito. David reconoce aquí que antes de ser sembrado o de nacer todos sus miembros estaban escritos en el libro de Dios. Este libro es el ADN el código que hace posible la vida en primer lugar. El ADN o ácido desoxirribonucleico es el proyecto de la vida humana. Y los científicos contemporáneos reconocen que el ADN es un tipo de libro. El ADN está formado por las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y timina. Estas bases suelen abreviarse como A, G, C y T respectivamente. Al igual que en un libro, estas letras se agrupan en un orden determinado para comunicar una idea o tarea concreta. Recientemente, los estudios literarios contemporáneos han caído bajo el hechizo de leer todos los textos a través del prisma de las políticas sociales y de identidad. El relato de la creación, tanto de Adán como de Eva, se ha convertido en un problema para las jóvenes aspirantes a feministas en las polvorientas aulas de los seminarios universitarios. Por supuesto, se lamentan, Eva fue creada de la costilla de Adán en el pasado patriarcal y misógino de las escrituras. Pero, si dejamos de lado la política de la identidad, podemos ver la creación tal y como es. Eva fue creada a partir del código genético ya establecido de Adán, su costilla. Está en la palabra ácido desoxirribonucleico. Además, son los ribosomas de nuestras células los que toman las instrucciones del ARN mensajero del cuerpo para crear las proteínas esenciales para la vida. Enoch no murió de muerte natural, sino que fue raptado durante su vida. Fue sacado de su cuerpo natural y se le dio un cuerpo celestial por Dios y no se le vio más. ¿Cómo dice Hebreos 11, 5? Por la fe, Enoch fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó, pues antes de su traslado se había dado testimonio de que había agradado a Dios. Esa palabra, traslación, al igual que la costilla de Adán, es una referencia directa al funcionamiento de la genética humana. En genética molecular, la traducción es el proceso en el que los ribosomas, las máquinas moleculares presentes en nuestras células, sintetizan proteínas tras el proceso de transcripción del ADN a ARN en el núcleo de la célula. En la traducción, el ARN mensajero o ARNM se descodifica en el ribosoma para producir una cadena de aminoácidos específica que posteriormente se genera en una proteína activa y realiza sus funciones en la célula. Es todo muy complicado, pero tómate un momento para mirar tu cuerpo, tus manos, la piel, los músculos, el pelo, cada parte de ti. Cada una de las partes de tus células que componen el conjunto contiene millones de proteínas. Las proteínas son los componentes moleculares de todos los organismos de la Tierra. Pero, ¿cómo se fabrican en primer lugar? Las instrucciones para fabricar proteínas están escritas en el ADN de la célula. En el libro de la vida de cada célula existe un código o secuencia y esto es lo que llamamos nuestros genes. El primer paso para generar estas proteínas a partir de la secuencia genética o libro se llama transcripción. Aquí, la secuencia de ADN del gen se reescribe en forma de dos tipos de ARN. Uno de estos tipos de ARN se clasifica como ARN codificante o ARNM ARN mensajero. El segundo paso se llama traducción. En esta etapa, el ARNM se descodifica en el ribosoma para producir una proteína específica. El ribosoma es una especie de micromáquina presente en todas nuestras células. Su objetivo es leer las instrucciones presentadas por el ARNM. Todo el proceso se denomina expresión génica y, sin ARNM, el ribosoma no puede leer la secuencia genética del gen. Y, por tanto, no puede producir las proteínas que componen nuestra estructura biológica. Teniendo esto en cuenta, podemos volver a los contextos bíblicos de la traducción de Enoch y de la maravilla de David en el libro de Dios. Si Enoch, o cualquiera, quisiera obtener un cuerpo celeste a partir de un cuerpo terrestre, uno de los primeros pasos sería cambiar la expresión del código genético y las proteínas producidas. Y esto solo puede producirse con un proceso de transcripción y traducción adecuado. I think there's going to be a lot of breakthroughs on the medical front, particularly around synthetic mRNA. You can basically do anything with synthetic RNA, DNA. It's like a computer program. I think with enough effort that's not too crazy, you could probably stop aging, reverse it if you want. These are, you can basically do anything. You can turn someone into a freaking butterfly if you want with the right DNA sequence. Podría ser que Enoch y otros criados en un cuerpo celestial resuciten con un ADN genético totalmente nuevo. O puede ser que la materia del ADN que hemos sido programados para ver como una doble hélice sea en realidad mucho más compleja. Y, tal vez, ya contenga esta información. Pero carecemos de la función específica de traducción del ARNM para leer el código específico, producir las proteínas que podrían transformar nuestros cuerpos de terrestres a celestes. En cualquier caso, el estribillo bíblico está escrito no debe tomarse a la ligera. Está escrito en nuestros genes. Y, tal vez, por eso el mestizaje genético, o la apropiación indebida de la genética, es un pecado. Porque no sólo corrompe la estructura de vida ordenada por nuestro creador, sino que interfiere potencialmente en el proceso de traducción. Tal vez, este reino, y toda la vida humana, fueron creados como un campo de pruebas una fase transitoria, antes de acceder al reino celestial o a otros reinos posteriores. ¿Quién sabe? De nuevo, mi punto aquí no es argumentar que la distinción de la Biblia entre cuerpos celestes y terrestres es la verdad. ¿Cómo podría saberlo? Si no demostrar que la Biblia contiene una gran cantidad de información sobre la genética y sitúa la corrupción genética como el principal motor del restablecimiento del gran diluvio. Y, vuelvo a oír a los escépticos. ¿Y qué pasa si nuestros antepasados históricos comprendían parcialmente la genética humana y la atribuían a Dios? ¿Y que si las escrituras nos dicen que la corrupción de la genética humana fue la responsable del primer reinicio documentado de nuestra historia? Es sólo un libro escrito por humanos. Eso no significa que sea la verdad y puedo simpatizar con este tipo de escepticismo. Al fin y al cabo, la redacción y manipulación de las escrituras es evidente y no es un gran secreto. Sin embargo, el problema que nos queda es, ¿qué partes del texto se han cambiado? ¿Cómo podemos confiar en estas palabras? Y, al fin y al cabo, no es casualidad que el mismo rey Jaime, que se encargó de patrocinar la traducción de la Biblia, escribiera también una disertación sobre demonología, lo que deja a la mente inquisitiva con muchas sospechas. Y, tal vez, hace tiempo que estaría de acuerdo con nuestro escéptico. Sin embargo, vivimos en un mundo de tremenda decepción. Y lo único en lo que podemos confiar es en nuestros propios ojos. ¿Y qué vemos? Hay una guerra en casa, espectador, ¿cómo se combate? ¿Qué ves que está ocurriendo? Muchos se dejan llevar por el veneno petulante de la lengua de la serpiente, para engañarles y hacerles cometer una acción irreversible, y vivir solos las consecuencias. Aunque lo que nos digan no sea la verdad, aunque no funcionen realmente con este tipo de tecnología, y operen de forma diferente, se están deleitando con la idea de que si funcionan así. Y, de nuevo, el, ¿por qué? es más importante que el, ¿qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué intentan conseguir? Todo lo que tenemos que hacer es situar su narrativa en el contexto de las escrituras, y queda bastante claro de dónde procede su liderazgo e inspiración. Una guerra contra la integridad de nuestra genética y el acto de la creación, en sí mismo, con la intención de corromper y finalmente destruir un ataque directo al libro de Dios. Y, aunque han redactado gran parte de las escrituras, también sería ingenuo suponer que no dejarían cosas ocultas a la vista. No es que el relato del mestizaje genético, y el posterior gran diluvio, sea exhaustivo. Es un capítulo pequeño y escurridizo. Y desde entonces se han esforzado en mitificarla, en hacerla Disney. Y, si aplicas el sentido común y el pensamiento lógico, la mera existencia de la complejidad sofisticada y casi maquinal de la secuenciación y la expresión genéticas, por sí misma, desestabiliza la noción de evolución. Es absurdo creer que la precisión de nuestra genética evolucionó de forma tan sofisticada a lo largo del tiempo que, por ensayo y error, el resultado fue un proceso que permitió transcribir el ADN en ARN y producir ARNM, que contiene codones, o un código, que puede ser editado y leído por el ribosoma, la máquina molecular que se encuentra dentro de todas nuestras células. Y, mediante el acto de leer este código, produce las proteínas necesarias para la vida. No, la respuesta más sencilla es que tenemos un creador. Alguien, o algo, escribió el código, escribió el libro de la vida. Está escrito. Y, no es difícil ver por qué muchos acaban alcanzando la perspectiva de que la realidad, nuestra existencia y experiencia dentro de este reino, es similar a una simulación informática. Al fin y al cabo, nuestra propia genética funciona como una programación y codificación informática muy sofisticada. Y, al fin y al cabo, las matemáticas, el mecanismo de relojería de nuestro reino, y la geometría sagrada que sustenta su núcleo energético están detrás de todo. Pero hay que hacer una importante distinción. una simulación por ordenador está hecha por el hombre. Es primitivo y el resultado de la inteligencia artificial que nosotros mismos hemos creado. Dios no es una inteligencia artificial. Dios es una inteligencia auténtica. No hay ninguna imitación en nuestro reino que se haya acercado a producir una forma de simulación tan sobresaliente. Y, tal vez, por eso atacan a Dios y a su libro de la vida con tanto fervor. El enemigo está celoso y sufre una especie de complejo de inferioridad. Cuando uno tiene aspiraciones de ser grande, de ser como el más alto, por supuesto, surgirá en ese individuo un tipo natural de envidia. Sobre todo, si sus ambiciones son crear un reino de inteligencia artificial, una simulación sobre la que tengan pleno control. y su oponente es una auténtica inteligencia del más sublime nivel. Y, si tal individuo se deja consumir por su envidia, entonces, por supuesto, surgirá en él una obsesión monomaníaca por destruir y corromper la creación de su adversario. Y es aquí donde hay que discutir su número favorito. El 666, la marca de la bestia, se relaciona realmente en esencia con la propensión de una especie a jugar al creador. Jugar a ser dios. En realidad, es más apropiado llamar a esta secuencia de Cises el código de Prometeo. En la antigua mitología griega, se atribuye a Prometeo la creación de la humanidad a partir del barro. Y de desafiar a los dioses, robando el fuego y dándolo a la humanidad. Durante las etapas finales del gran reajuste, en el siglo XIX, Prometeo pasó a ser considerado como una figura que representaba el esfuerzo humano, en particular la búsqueda del conocimiento científico y el riesgo de extralimitarse o de sufrir consecuencias imprevistas. En particular, se le consideraba como la encarnación del genio solitario cuyos esfuerzos por mejorar la existencia humana sólo podían acabar en tragedia. en un nivel u otro. Todo lo que existe crea. Todas las especies procrean. Somos seres creados que producen expresiones e interpretaciones artísticas de nuestra experiencia de la realidad. Creamos casas, jardines, transportes, empresas, etc. Y, tal vez, este sea el verdadero significado de la frase, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Se supone que debemos crear y deleitarnos con la alegría y el dolor, a menudo paradójicos. Pero sólo dentro del perímetro del orden ordenado por Dios, cuando transgredimos este orden ordenado, las cosas se vuelven problemáticas y suelen acabar en un sufrimiento trágico. Las acciones tienen consecuencias. Si la creación de Dios se acumuló y terminó con el número 7, en el séptimo día, entonces el 6 se queda corto por 1. Está incompleto. Es un número, no necesariamente de un hombre concreto, sino del hombre mismo, de los intentos del hombre de jugar a ser Dios, pero quedándose corto. De no poseer la conclusión y el final divino del 7. Y está ahí, en el capítulo 6 del Génesis. El capítulo 6 del Génesis relata el descontento de Dios con el estado de la humanidad, la voluntad de la humanidad de corromper su genética, bajo el liderazgo del híbrido Nepilim. Temáticamente, el capítulo 6 trata de la tensión entre la creación natural ordenada y una creación de tipo prometeico. El capítulo tiene 22 versos. De los 22, sólo hay dos versos más, que nos proporcionan la suma de seis, concretamente el verso 6 y el 15. En ambos versos se centran en el acto de la creación en sí mismo. En el versículo 6, al Señor le apena que haya hecho al hombre en la tierra, a causa de la naturaleza prometeica innata del hombre. El versículo 15 detalla la creación del arca por parte de Noé en sí misma. Curiosamente, el diluvio fue enviado cuando el Matusalén murió a la edad de 969 años. De nuevo, está ahí en el número. Los dos nueves son sises invertidos. La inversión, aquí, rompe el código de Prometeo del 666. Fue el diluvio el que rompió e invirtió el estado prometeico de la humanidad. Posteriormente, se ha asociado con el diablo. Pero, su verdadera señalización es satánica. Si hemos de entender a Satanás a través de la raíz hebrea de la palabra, que significa adversario, se opone al orden de Dios. El código de Prometeo, o marca de la bestia, no sólo se refiere a un acontecimiento concreto, en el que la gente no podía comprar o vender sin llevar una marca específica. Se refiere a todo el sistema de bestias de la realidad distorsionada y corrompida en la que nacemos y en la que permanecemos hasta que morimos. Y esto es realmente lo que está en el fondo cuando vemos la referencia al código Premicies. Cuando los controladores y sus marionetas integran esta secuencia de sises en su narrativa y en sus mentiras, se trata de una ocultación deliberada a la vista de todos, su propia pequeña broma de mal gusto y su propia forma de contarnos y obtener el consentimiento informado. Quieren que aceptemos inconscientemente sus esfuerzos por jugar a ser Dios, que aceptemos ciegamente su sistema de bestias. Quieren que sepamos, sin ningún tipo de vergüenza, de dónde viene su inspiración. Que están interpretando al arquitecto de nuestra realidad percibida preservada. Si la Biblia contiene 66 libros, significa que, en algún momento, jugaron al Creador y eliminaron los demás libros. Y lo hacen evidente para nosotros, porque intentan jugar un juego limpio de, el bien contra el mal. Si no tuvieran su propia forma de decirnoslo, y de darnos la opción de conocerlo, de aceptarlo o rechazarlo, si simplemente nos lo impusieran, entonces, ¿qué son? Dictadores. Hacer desfilar su código a la vista de todos es su cobarde idea de jugar limpio. Y, si somos demasiado perezosos para investigar las cosas correctamente nosotros mismos y aprender la historia que, se describe en las escrituras, más tontos nosotros. Y esta secuencia codificada es tan frecuente, tan entretejida en el tejido mismo de la matriz que gobierna nuestra percepción de la realidad. ¿Qué descartarla como mera coincidencia es ingenuo? Se trata de una secuencia matemática subyacente al prisma, alojada firmemente en nuestra mente. Por ejemplo, en el modelo heliocéntrico, la velocidad orbital media de la Tierra alrededor del Sol es de 66.616 millas por hora. La inclinación axial de la Tierra mide 23,4 grados, lo que nos deja un resto de 66,6 grados. Los círculos Ártico y Antártico están situados a 66 grados al norte y al sur del Ecuador, respectivamente. El mercurio ha sido clasificado como el 66º metal más abundante de la Tierra. El carbono tiene un número atómico de 6. Y el carbono 12 tiene 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Hay 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora y 24 horas en un día. 2 más 4 son 6. Las líneas de latitud tropicales se desplazan a un ritmo de 15 metros por año. A este ritmo, se necesitan 66,66 años para mover un kilómetro en la Tierra. Y, por si no te has dado cuenta, una edad astronómica o precesional que se ha estimado en 2.160 años, es el producto de 6x6x60. Sí, es correcto. Por favor, perdóname, espectador. Pero, tengo que contar la historia de esta manera. He introducido un modelo muy básico de nuestro reino, con agradecimiento a Esther Yos, pero, volveremos a él más adelante, para matizar realmente sus implicaciones. Aquí falta algo fundamental, algo que he retenido deliberadamente para más adelante. Nuestro viaje va a ser largo. Pero, por ahora, una adivinanza, hay una cosa que no es nada y que, sin embargo, tiene un nombre. A veces se salta y a veces baja, se une a nuestras conversaciones, se une a nuestro deporte y juega en todos los partidos. El código de Prometeo nos ofrece una forma de navegar a través del engaño. Es nuestro marcador de camino. Cuando nos tropezamos con ella, o la desenterramos, realmente nos obliga a cavar mucho más profundo y a tratar de localizar lo que está enterrado bajo esta fachada engañosa. Significa que están jugando a ser Dios, ya sea que nos engañen sobre un aspecto fundamental de nuestra realidad, la creación o un aspecto integral de ambos. Y, queda una pregunta. ¿Puede el código de Prometeo llevarnos a una mejor comprensión de la corrupción de la genética en la era antediluviana y de la gran dicotomía entre las diferencias biológicas entre la vida humana en esa zona? Y, nuestra época actual? Hay un enigma muy evidente presente en la descripción que hace la Biblia del mundo antediluviano. Si las especies humana y angélica compartieran una genética similar, en el sentido de que ambas son a la vez distintas pero lo suficientemente parecidas como para reproducirse, entonces, ¿cómo diablos se engendraron gigantes gargantuescos? No es posible que una mujer humana, tal como la conocemos, produzca seres gigantescos. En el Hadáis islámico, se dice que, Dios creó a Adán, haciéndolo de 60 codos de altura, ese número, de nuevo. Y esto es interesante porque la Biblia admite la referencia a la altura de Adán, Eva y los que le siguieron. Si Adán medía 60 codos, entonces esto haría que Adán midiera aproximadamente 90 pies. Y, si alineamos el Hadid con la Biblia, la referencia a la altura de Adán de 60 codos revela el engaño. Deben haber redactado esta información de la Biblia. Tanto si miden 60 codos como si no, los humanos del pasado antediluviano representados en las escrituras eran en general mucho más grandes que nosotros. Y, la Biblia nos dice que los patriarcas antediluvianos vivieron mucho más tiempo. Noé tenía 950 años cuando murió. Matusalén tenía 969. Y, con esta información en mente, entonces los versos finales del capítulo 5 del apócrifo 2 Esdras tienen sentido. Pregunta a una mujer que dé a luz y te lo dirá. Dile, ¿por qué los que ahora has dado luz son como los de antes, pero de menor estatura? Y ella te responderá, los que nacen en la fuerza de la juventud son de una misma forma, y los que nacen en el tiempo de la edad, cuando el vientre flaquea, son de otra manera. Considera, pues, también que sois de menor estatura que los que os precedieron. Y, también los que vienen después de vosotros son menos que vosotros. ¿Cómo aclara el pasaje? Los concebidos en la plenitud de la juventud, en la plenitud de la fertilidad, tienden a nacer y crecer con una estatura más alta porque el vientre no falla. Si los seres humanos, en general, vivían mucho más tiempo en la era antediluviana, entonces el periodo de juventud, o plenitud, de la mujer habrá sido mucho más largo. Teniendo en cuenta las implicaciones de la altura de Adán, esto empieza a tener un poco más de sentido. Todas las especies del mundo antediluviano eran generalmente mucho más grandes. Y, la descendencia híbrida de los nefilim era la más grande de todas. Antes de enviar el diluvio, Dios dijo, Mi espíritu no luchará siempre con el hombre, porque él también es carne, pero sus días serán de 120 años. Antes del diluvio, los humanos vivían vidas tremendas. Pero, después, disminuyó a 120 años, y siguió disminuyendo. Algo cambió en la atmósfera de la Tierra que hizo que los humanos no vivieran tanto tiempo ni crecieran tanto. Pero, ¿qué cambió? Curiosamente, son el libro apócrifo de Enoch y el libro de los gigantes los que nos ofrecen algunas pistas. La primera traducción al inglés del manuscrito etíope de Enoch, conservado en la biblioteca Badlien de Oxford, fue publicada en 1821 por Richard Laurence. Curiosamente, la traducción de Laurence fue rápidamente sustituida por sus propias traducciones y otros añadidos, debido al descubrimiento de mejores textos y al empleo de mejores métodos críticos, según se nos dice. He leído muchas traducciones del texto etíope y hay una diferencia evidente entre ellos y la traducción original de Laurence. Y, se encuentra en el capítulo 66. Ese número, de nuevo. Todas las traducciones posteriores de este capítulo relatan como Dios, antes del diluvio, dio instrucciones a sus ángeles para que mantuvieran reprimidas las aguas del gran abismo hasta el momento oportuno. Y el Señor dio orden a los ángeles que salían de que no hicieran subir las aguas, sino que las contuvieran. Pero, en la traducción de Laurence, hay versos adicionales. Y, en el versículo 2, Dios ordena a los ángeles que trabajen en los árboles, para cortarlos. La referencia a la destrucción de los árboles aparece de nuevo, en todas las traducciones. Pero, esta vez, solo en el capítulo 83, que aparece en el libro de las visiones y los sueños, y relata la destrucción de la tierra, y como los altos árboles fueron arrancados de sus tallos, y arrojados y hundidos en el abismo. Y, es curioso que la traducción de Laurence del capítulo 66 no se reproduzca en las traducciones más populares. Y la única referencia a la destrucción de árboles delegada a una sección de visiones. Ya sabes, esas cosas que no son necesariamente ciertas. Y, lo que es aún más curioso es el libro de los gigantes. El libro de los gigantes es una serie muy sucinta de fragmentos casi incomprensibles. Estos fragmentos reiteran principalmente la corrupción de la tierra, tal y como se describe tanto en el Génesis como en Enoch, pero también relatan las pesadillas de determinados gigantes híbridos en el periodo previo al diluvio. Atribulado por las pesadillas que le sirven, un gigante híbrido llamado Mawai informa al resto de los gigantes de su sueño, en el que ve una tablilla inscrita con varios nombres sumergida en el agua. Y, según se desprende, solo quedan inscritos tres nombres. La interpretación habitual es que esto simboliza la muerte de todos los habitantes de la tierra por el diluvio, excepto Noé y sus hijos. Otro gigante híbrido, Oya, tiene un sueño similar. Entonces Oya le dijo, me han obligado a tener un sueño. El sueño de mis ojos se desvaneció y pude ver una visión. Ahora sé que en el campo de batalla no podemos ganar. Vi un árbol arrancado de raíz, excepto tres de sus raíces. Mientras lo observaba, unos seres trasladaron todas las raíces a este jardín, pero no a las tres. Al igual que en Enop, se nos da otra visión onírica de seres angélicos que arrancan árboles. Y eso no es todo. A lo largo de toda la Biblia, los híbridos nefilim son descritos figurativamente como árboles. En uno de los capítulos más brillantes de toda la Biblia, el capítulo 31 de Ezequiel, el faraón, rey de Egipto, es comparado con un rey anterior, el rey asirio angélico nefilim, que gobernaba el mundo antediluviano y su reino caído y corrompido. He aquí que el asirio era un cedro en el Líbano, de hermosas ramas, con un manto de sombra y de elevada estatura. Su altura era superior a la de todos los árboles del campo, y sus ramas se multiplicaban. Bajo su sombra habitaban todas las grandes naciones. En Amos 2, los amorreos, una raza de pueblos gobernados por los reyes Nefil y Magisión, son comparados con los cedros. Pero yo destruí al amorreo delante de ellos, cuya altura era como la de los cedros. ¿Y qué? Al fin y al cabo, estamos leyendo literatura y los escritores emplean el lenguaje figurado, el símil y la metáfora, a su antojo para contar su historia. Pero aquí no se trata de literatura corriente. La Biblia es uno de los escritos más magníficos, crípticos y profundos que existen. Y es debido a su total poder que ha sido redactado y editado. ¿Realmente los controladores, que trafican con el engaño, nos entregarían los relatos históricos perfectamente intactos para que conozcamos la verdad? Y, como he dicho antes, esto no significa que no haya abundancia de verdad en las escrituras. Solo significa que tenemos que esforzarnos más para sacarla a la superficie. Es casi como si la Biblia nos invitara silenciosamente a descifrar la verdad, oculta en su enmarañado tapiz de lenguaje rico y figurado. Volviendo a Ezequiel 31. El relato del rey asirio continúa llegamos a saber que el rey nefirim antediluviano irrumpió en el jardín del Edén y asumió el control. Ezequiel 31 contiene más referencias al jardín que cualquier otro capítulo de la Biblia. Cuando los humanos fueron desterrados del Edén, los ángeles apóstatas ocuparon el jardín. Y uno de esos ángeles caídos apóstatas, denominado aquí como el asirio, gobernó la tierra desde este lugar. Los cedros del jardín de Dios, es decir, los otros gigantes nefilim del Edén, no pudieron ocultarlo y no pudieron controlarlo, por lo que fue cortado. Así dice el Señor, el día en que él, el rey asirio, descendió a la tumba, yo hice que se lamentara, cubrí el abismo por él y contuve sus aguas y las grandes aguas se detuvieron. E hice que el Líbano se lamentara por él y todos los árboles del campo se desmayaron por él. Este es el mismo relato que el de Enoch 66, en el que encontramos a los ángeles manteniendo reprimidas las aguas del gran abismo mientras cortaban los árboles. Al alinear Ezequiel 31 con la primera traducción de Laurence de Enoch 66, en la tierra el posible engaño. Nos damos cuenta de que lo que afirma explícitamente Enoch 66, que los ángeles trabajaban en los árboles y los cortaban, la Biblia lo disuelve en el propio tejido de la metáfora y el símil para describir a los nefilim. La Biblia utiliza la imagen del árbol como forma de describir la altura de los nefilim, mientras que en Enoch, los árboles físicos de enorme tamaño son literalmente cortados. Y es extraño que no se reproduzcan más los versos adicionales de Laurence en el capítulo 66, pues no quieren que consideremos que, en algún momento de nuestra historia, hubo literalmente árboles físicos gigantescos en la tierra. Aquí no eliminan por completo la imaginería del árbol gigantesco. Eso no sería justo, así que la integran como metáfora para describir a los propios nefilim. Sería casi demasiado fácil para el escéptico, cuando se le presenta la realidad casi inconcebible de una estructura como la Torre del Diablo, y otras maravillas que la... Las columnas de basalto del mundo. Se echarían a reír, se burlarían y dirían que tienes un caso grave de pareidolia. La tendencia de la percepción a imponer una interpretación significativa a un estímulo nebuloso, normalmente visual, de modo que uno ve un objeto, un patrón o un significado donde no lo hay. Pero, la sonrisa arrogante del escéptico estallaría y se desinflaría con bastante rapidez. Cuando se le pidiera una explicación suficiente para la geometría hexagonal casi perfecta de las estructuras. Todavía, a día de hoy, nadie ha dado una explicación adecuada y suficiente a este fenómeno. Y, la narrativa oficial del enfriamiento del flujo de lava no es más que una burla satánica. Las columnas de basalto son obras maestras geométricas petrificadas que muestran polígonos hexagonales con poco o ningún defecto angular. Se encuentran muestras similares de geometría en la materia cristalina y en el entramado del panal de abejas. Esto no es un flujo de lava solidificada. Y el escéptico lo sabe. No lo admiten, pero lo saben en lo más profundo de su ser. Las columnas de basalto y otras estructuras similares son la principal prueba que queda de que la materia orgánica viva fue mucho, mucho más grande en la historia de nuestro reino. son restos rotos y petrificados que atestiguan en silencio el misterioso pasado de nuestro reino. Hermosas maravillas que piden a los curiosos que se pregunten ¿qué demonios ha pasado? Si había árboles gigantescos en la época antediluviana y también seres gigantescos entonces también tiene sentido el acto de cortarlos antes del diluvio. Habría impedido a los nefilim utilizarlas para ascender y evitar perecer. También ofrecen una explicación a las condiciones atmosféricas y bioquímicas enormemente diferentes que pudieron existir en la historia de nuestra tierra y que permitieron que la vida creciera mucho más y viviera mucho más tiempo. En un mundo de árboles gigantescos toda la estructura química de nuestra atmósfera sus niveles de oxígeno y dióxido de carbono habría sido drásticamente diferente. Volveremos a las columnas de basalto más adelante. Son muy importantes pero se hace tarde ¿por qué te he contado la historia? Te mueres por hacer la pregunta. ¿Insinúo que estas estructuras pertenecen a la época antediluviana? ¿Estoy insinuando que la inundación de barro fue el gran diluvio? Por ahora digamos que es complicado y quiero que te decidas por ti mismo mientras continuamos. Nuestros ojos por sí solos nos dicen que quienes construyeron las estructuras eran mucho más grandes que nosotros. Eso es evidente y basta con considerar adecuadamente el tamaño de estas estructuras de las enormes puertas y portones para comprobarlo. Pero el barro esto no fue el gran diluvio. Y sí podemos ver con nuestros propios ojos que el nivel del suelo se ha elevado. Pero también podemos ver que la mayoría de las estructuras permanecen intactas sin daños conservadas. El gran diluvio antediluviano no explica adecuadamente lo que vemos aquí. Tampoco lo hace la liquefacción del suelo por eventos sísmicos simultáneos ni ningún otro tipo de cataclismo. Para el caso la llamada inundación de lodo fue otra cosa. En un aspecto era algo bastante obvio. Pero en otro es totalmente misterioso. Y ya lo verás muy pronto. También verás que hay un hilo conductor que relaciona todo esto con la época antediluviana. No nos adelantemos y arruinemos la historia. Las cosas se aclararán mucho más a medida que continuemos nuestro viaje. Y como he dicho antes he introducido a grandes rasgos la historia que intento contar. Pero no es suficiente no está bien y espero que me perdones. Pero tenía que introducir la historia de esta manera para pintar el cuadro en tu mente antes de derribarlo todo y acercarnos un poco más a nuestra comprensión más sólida de nuestra historia perdida. Y para ello tenemos que localizar una serie de claves ocultas. Nos están esperando y no podemos continuar sin ellos. Necesitamos desbloquear ciertas puertas. Ahora mismo tengo una conmigo una de las llaves más importantes. Pero tendremos que seguir viajando para encontrar el resto. La historia es una pesadilla de la que todos intentamos despertar. hoy es el lejano tambor del sistema de la bestia prometeica. Los escépticos en su gran letargo no sacrificarían fácilmente la integridad genética de sus cuerpos si conocieran realmente las posibles consecuencias. El miedo a la muerte es un gran motivador. Sin embargo es una tremenda pena que el amor a la vida el amor a la propia integridad genética y un amor por el libro de Dios ya no motiva a las masas. Es casi incomprensible lo complacientes que se han vuelto los humanos. Y sin embargo será en la hora final cuando entren en pánico y se vuelvan contra las mismas personas que trataron de advertirles durante tanto tiempo. ¿Cómo se desarrollará el futuro de la humanidad ahora que se ha cruzado una gran línea? ¿Vendrá otro diluvio a dictar sentencia? Las condiciones atmosféricas de nuestro reino eran diferentes en el mundo antediluviano. La escritura nos dice que no llovía como en nuestros días sino que una gran niebla regaba la tierra en aquel entonces. La inundación y la posterior subida del nivel del océano cambiaron eso. Y Dios estableció su pacto el arco iris en el cielo con el hombre como promesa de que no volvería a inundar la tierra. No creo que se produzca un gran diluvio pero una tormenta eso es una entidad totalmente diferente ¿no? Eso es eléctrico. Te he retenido demasiado tiempo. Descansa ahora. Seguiré trabajando para que volvamos a estar en marcha. Espera, ¿qué pasa? Veo que estás preocupada, algo te inquieta. Ah, ¿quieres contarme la pesadilla que tenías? Sé lo que has visto. Viste los asilos y el gran incendio. Esperemos que solo haya sido un sueño y no una premonición. Descansa ahora. Sigue reflexionando sobre todo. Si no he arreglado esto para cuando te despiertes, entonces hablaremos de la primera llave. Desbloquear la primera puerta será una tarea compleja. Pero, una vez que lo hayamos hecho, toda tu comprensión de nuestra historia perdida empezará a cambiar. Nuestra historia va a empezar a cambiar. No es conveniente la incertidumbre lo que urge es contenerte anclado a una idea que define y engloba tu ser. no preguntes no cuestiones la respuesta es una orden nunca llegues a ver quién sos dentro está tu verdadero Dios contenido en una idea pone en duda esa respuesta hoy 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 ¿Cómo podemos saber si estamos boca arriba o boca abajo o al otro lado o al otro lado? ¿Cómo? Construye la pregunta ponen duda la respuesta construye la pregunta ellos saben muy bien quién sos es difícil de ver es difícil de ver atado y aclaro mi idea es difícil encontrar es difícil conocer que al ver el aire vuela si no estoy vengo y voy a través del tiempo tirando mi ser vengo y voy